¡San! ¡San! Desde el momento vengo Dicen que nací en el ron Me dicen que soy alguien Porque le chiflo y se paran Está viendo el sombrero Ya verán como reparan ¡Ayachí! 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 ¡Ándale viejo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay mamá por Dios! Eso Y me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen del negro Del negro pero con suerte Porque si me salga Yo no me alegro a la muerte A yo chía Yo llamo por Dios Por Rizurra yo vengo Que siga la tambora Que me toquen el calitre Y de eso he seguido perdido Y por último el turitú Pa' que vean como el abrigo A yo chía Y en Roma por Dios Se grita el gol Y ese grito bonito De la gente de Calciangui Eso papá Soy de Menos, Sinaloa Donde se rompen las olas Me gusta y las salen solas Y que no tenga el marido Pa' no ser comprometido Pa' no rezo De la gente de Calciangui A yo chía Por último el turitú Pa' que vean como el abrigo A yo chía Y en Roma por Dios Y en Roma por Dios Así damos inicio Nuestra noventa noche Y así damos inicio Con calentón Con calentón Gracias.